Como muchos ya sabrán, la serie de Selena ya llegó a Netflix hace pocos días atrás, convirtiéndose rápidamente en uno de los contenidos más vistos dentro de esta plataforma de streaming, siendo que incluso en varios países logró posicionarse en el top 10 de lo más visto. Incluso en mi país hasta el día de hoy sigue en el puesto número 1 y al parecer seguirá en este lugar por un rato más. Así que en general esta primera parte de Selena fue de agrado de muchas personas, y no digo de todos ya que a ciertas personas no les gustó esta primera temporada, lo cual está bien ya que todos tenemos nuestro punto de vista sobre cierto contenido. Ahora bien, esta temporada 1 solo nos contó los inicios de Selena como una reconocida cantante. La historia de la reina del Tex-Mex comenzó desde su nacimiento hasta lo que serían sus 17 o 20 años. En el capítulo final de la temporada 1 nos dejó con varias historias incompletas que obviamente se van a desarrollar en la segunda temporada. Entre estas historias incompletas tenemos la relación de Chris y Selena, ya que ellos fueron separados por parte del padre de Selena luego de darse cuenta que tenían un apego emocional. También aparte de eso tenemos la historia que tendría Yolanda Salívar quien está siendo contratada para dirigir el club de fans de Selena. Y bueno, creo que ya todos sabemos cuál sería su papel en la temporada 2, y si no lo sabes entonces no dejes que nadie te cuente lo que vaya a pasar, o sea mejor no mires las noticias. Ahora bien, muchas personas están con la intriga de cuándo saldrá esta segunda temporada de Selena la serie. Lo que se tiene de información hasta este momento es que la parte 2 de Selena sería el final de toda su historia, puesto que desde el inicio se comentó que solo tendría dos temporadas, en las cuales tendríamos la historia de Selena desde que era pequeña hasta su terrible desenlace. También se sabe que la temporada 2 ya estaría grabada, por lo que tal vez no faltaría mucho para tener una fecha confirmada de estreno de esta serie. De lo que sí estoy seguro es que esta parte 2 llegaría en un punto del año 2021, siendo que la fecha de estreno sería un misterio, pero algunos comentan que quizás estrene el 16 de abril del 2021, ya que en esta fecha Selena hubiera cumplido sus 50 años de vida, y pues lanzar la parte 2 en esta fecha sería como un homenaje a la reina del Tex-Mex. Pero como digo nuevamente, estos serían únicamente comentarios, aunque si lo pensamos bien sería una fecha más que perfecta para lanzar la segunda temporada de Selena la serie. Ustedes que piensan, creen que llegaría en esta fecha o que quizás se lance para finales del 2021, así como pasó con esta primera parte que llegó en el mes de diciembre. Y aquí abro paréntesis ya que haré comentarios de lo que pasaría en la segunda temporada de Selena, así que si no quieres saber de lo que podría pasar, entonces espérate hasta el año 2021 que sería su fecha de llegada, con eso cierro paréntesis. Lo que ya todos sabemos es que la serie podría terminar con el fallecimiento de Selena, esto quizás lo veamos en el capítulo final, y digo podría ya que la serie posiblemente tome un rumbo diferente, tal vez no nos muestran estas escenas ya que realmente serían muy impactantes de ver, aunque para mostrar estas escenas creo que la clasificación de la serie tendría que subir ya que en la temporada 1 era para mayores de 13 años, y ahora en la parte 2 donde vendrían varias escenas que deben ser fuertes quizás su clasificación cambie para mayores de 16 años, todo depende de cómo hagan ciertos elementos. Aparte de eso lo que tendremos en esta temporada son las canciones más icónicas de Selena, sabemos que tiene muchas canciones pero hay temas que son más populares que otros, así como pasó en la temporada 1 donde la canción que se convertiría en su primer gran éxito es como la flor, la cual tuvo su versión karaoke en esta serie, habrá muchos temas musicales en esta temporada 2 y espero que Netflix ponga todas las canciones en su versión karaoke para cantarlas junto a Selena, y hasta aquí llegaría toda la información que se tiene sobre la parte 2 de Selena en la serie, realmente creo que esta temporada podría superar a la primera, ya que tendría más peso emocional y canciones a montones, de cualquier forma de confirmarse su fecha de estreno lo estaré comunicando, e incluso esperemos que por lo menos lancen un trailer para ver qué nos espera en esta tan ansiada parte 2 de Selena la serie. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también de alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. D Gracias por ver el video.